Cineteca UVM presenta ¿Sabías que? ¿Sabías que? El director de Cannibal Holocaust tuvo que demostrar en un tribunal que los actores seguían vivos y no los habían asesinado durante la película. Esta fue una presentación de la Cineteca de la Universidad Viña del Mar. Búscanos en vm.cl banner Cineteca en nuestro Facebook vmcineteca en Twitter arroba cineteca underline vm o llámanos al 246 2644